Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo bien bendecida, ¿por qué? Porque me acosté dándole gracias a Dios y me levanté. Bien bendecida por Dios, papá, sí señor. Déjenme decirle que aquí les traigo una petición que les está haciendo Ivonne Montero a su team. Ivonne, aquí les hago yo el video donde usted va a poder escuchar qué es lo que Ivonne le pide a usted. Así es que por favor, si usted lo escucha, ve este video, denle like y compártalo. Y si no se ha suscrito al canal, recuerde, suscríbase que es de gratis y aquí no se gana, pero se goza, sí señor. Así es que este video es para el team de team Ivonne y team Serbony, porque escuchen lo que ella dice, no lo digo yo, lo dice ella. Así es que sale video. Vamos a darle. Hola, me. Hola, me gusta. Gente Hermosa ya lo saben. Empezaron ya las votaciones, repito, empezaron ya las votaciones y el miércoles va a salir el quinto menos votado de los cinco ya finalistas. Esto es algo que no nos esperábamos nosotros, por supuesto ustedes tampoco, pero es un nuevo aviso que nos dio Héctor Sandarti en la gala, que estuvo increíble el día de hoy. Hoy nos visitó la sonora dinamita, me encantó verlos, me encantó escucharlos. Son ellos con quienes grabé el tema de La Loba, he tenido concierto con ellos. Ha sido maravillosa esta noche, aunque fue una probadita y estuvimos de lejos, pero me encantó ver los amigos de la sonora dinamita. Saludos a ti Elsa también, con mucho cariño. Seguramente estás disfrutando el ser abuelita de ese bebécito que nació. Parece que es nena, no recuerdo abrazo. Independientemente de los conflictos que tuvimos, pues nada, aprendo mucho de ti por esa razón, por esos conflictos. Aquí se aprende de todo. Y la verdad es que se han vivido tantas cosas. Estoy tan agradecida, tan agradecida a toda la gente que me hizo volver cuando estuve expuesta ahí en el Zoom, a punto de ser desterrada de la casa y que ustedes me hayan hecho volver. Vamos, mi gente, vamos, apoyemos, apoyemos, por favor, apoyemos, apoyemos para que continuemos dentro y podamos terminar esta semana completa y estar el lunes ya prácticamente en el cierre de este gran proyecto. Les mando un beso a todos los exparticipantes, mil bendiciones. También aprendimos mucho de ellos, compartimos cosas divinas. Mi querido Potro, un beso grande a ti, Brenda, Julia, Rafa, Osvaldo, querido. Un beso grande a toda tu tierra, a todo Puerto Rico, a tu familia. Estoy segura que vas a seguir logrando tu labor social que tienes con tu país, con tu tierra, ese compromiso que te has forjado y que has ido logrando poco a poco y todos tus sueños y tus metas también como productor de grandes proyectos también. Muchas felicidades. Mayeli, Nurka, Juan, Doncellos, Lewis. Ahorita se siente de verdad un vacío dentro de la casa. Estamos cinco personas, cinco personas nada más, de 17 que entramos. Le pregunto a la jefa si yo me veía llegar hasta esta posición. Por supuesto, por supuesto que sí. Si yo no hubiera alcanzado a dimensionar y a visualizar lo que podíamos lograr dentro, yo no hubiera entrado independientemente de mi objetivo, no de mi único objetivo que es plantearle el mejor escenario de vida a mi hija, en educación, en salud, en todo lo que corresponde como mamá, como proveedora que soy. Pues por supuesto que me veía llegar hasta este lugar, que si me imaginaba vivir todo lo vivido, no, jamás. Créanme que fue muy complicado, fue muy difícil. Muchas veces dije, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? Sí. Pero bueno, en el momento en que yo decido entrar, pues, o todos, pues, sabemos a lo que estamos expuestos, a todo lo que podríamos enfrentarnos. Nunca me imaginé, eso sí, por ejemplo, nunca me imaginé llevar un juego solitario, que no es fácil, que también yo sé que eso puede tener cierta repercusión en el público al ver que no hay como esta convivencia que se espera, pero tampoco está mal, o sea, no es una necesidad, es simplemente mostrar una personalidad como la podemos tener cualquier ser humano. Bueno, aquí lo importante es que he sido completamente transparente, he sido fiel a mis emociones, a mis sentimientos, he sabido sobrellevar, he sabido salir adelante, he sabido levantarme de momentos difíciles. En algún momento con la jefa le comenté que en mí no se llevaría, pues, a cabo como este dicho que dice así que del árbol caído se hace leña, ¿no? En mi caso no.